Como ya es usual, la diputada Alma Edvigues Alcaraz Hernández, de Morena, se aventó un round de catorrazos contra los panistas. Ahora, el tema fue los dineros. Sí, aquello que a los azules no les gusta andar cuestionando, porque al igual que la seguridad, son sus cocos, o coloquialmente, sus debilidades, porque son tan cuchara grande que no les sobra nada. Para empezar, ¿qué quiere decir esto? Esto se traduce en un endeudamiento indirecto para cada uno de los 6.166.934 guanajuatenses, pues cada habitante del estado ya debemos 1.833 pesos por la deuda total del estado. En el caso de los habitantes de los municipios más grandes, hay que recordar que al cierre de junio de este año, la deuda del municipio de León, por ejemplo, ya superaba los mil millones de pesos. Esto significaría que cada habitante de León debe más de 2.424 pesos solo por la deuda de su ayuntamiento, sumándole también la del gobierno del estado. 2.424 pesos per cápita, por habitante. Esto supone múltiples problemas, pero algunos de los más representativos se manifiestan en el costo de la deuda pública. El costo es muy alto. En defensa de la cofradía Albiazul, el congresista Sanela Huerta, quien por experiencia atravesó una comisión de Hacienda y Fiscalización, expuso de forma coloquial que se mordían la lengua los opositores, pues el propio gobierno federal tiene una deuda de un billón de pesos y ahí nadie decía nada. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Hablando de deuda, cuando la deuda federal representa un incremento de un millón de millones de pesos, un billón de pesos en menos de tres años. El gobierno que no iba a autorizar endeudamientos. Pero, ¿por qué vamos a no aprobar este punto que se está en consideración? Revisando al detalle, hay varios elementos. La primera, hemos estado haciendo la tarea. No estamos de manos cruzadas esperando a ver qué nos cae o si Santa Claus llega para Navidad. En Guanajuato, a partir del 2009, 2019, 2020, en este Congreso del Estado empezamos a hacer reformas importantísimas para ser autosuficiente y ampliar esa libertad económica del Estado. Al finalizar, el legislador Ernesto Prieto Gallardo refutó lo dicho por su homólogo panista al reiterar que a Guanajuato no se le estaba castigando. En cambio, se está aprobando un incremento del recurso del 7.5% al año anterior. Y desde que el presidente López Obrador asumió su responsabilidad en el año 2018, el presupuesto, el recurso que se entrega a Guanajuato, respetando esa legislación que en su momento ustedes aprobaron, no vengan a mentir, no vengan a engañar, no vengan a tergiversar, como se ha acostumbrado ante la falta de argumentos, de que no estamos haciendo nuestra chamba y de que estamos castigando a Guanajuato. Eso es falso. Yo soy guanajuatense, al igual que ustedes, y me queda claro el compromiso del presidente López Obrador por nuestra entidad. Y vuelvo a repetir, la propuesta del presidente López Obrador, que seguramente se va a aprobar en unos momentos en el Poder Legislativo, en particular en la Cámara de Diputados, contempla un incremento en el recurso para Guanajuato, en el presupuesto para Guanajuato, de 7.5% en términos reales, en relación al año 2021. Más recursos para Guanajuato, en este proyecto, en esta propuesta, para que en el 2022 a Guanajuato le vaya mejor. Muchas gracias. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.